Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas sin función del corazón Bien vestido y en mi Lexus pasé por tu colegio Me informan que te fuiste y como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu familia ya me lo negó Tu hermanita mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con par de palabras brindas tu número dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un víver y no había conexión Mi única esperanza es que oías mis palabras No puedo, tengo novio No me cuelgues por favor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Y se cita pa'l psiquiatra a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Podré intentar besarte Pero no siempre que de una obsesión uno pueda morir Y quizás piensas que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujos de detalle Escucha mi versión Una crema y chocolate Contarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente y corazón En mi de una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Y toda la gente que vino a esta fiesta Olviden todo y tan solo se diviertan Solo que quiero que se viva aquí Y que toda la noche que se baile así Y me dicen que tengo tumbao Por eso a todos los tengo en brutao Mira que se está encendiendo, que sube el calor Ritmo no pare, no pare 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 Ritmo no pare Ritmo no pare, 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 no pare Ay, 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 ritmo no pare, no pare, no Ritmo no pare, no pare, no Cuarenta grados de temperatura, ese movimiento eres una tortura Me gusta bailar oscuridad sin luz y mi corazón haciendo tum-tum Baila como quiera, que cosa más buena, baila como quiera, que cosa más bella Me gusta bailar oscuridad sin luz y mi corazón haciendo tum-tum Que el ritmo no pare, que el ritmo no pare Que el ritmo no pare, que el ritmo no pare Mira como me gusta, mira como me gusta, así, así, así hay que rica Mira que no me gusta, mira que no me gusta Así, 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 así hay guerrilla Mira que no me gusta, mira que no me gusta Así, así, así hay guerrilla Me gustaba en la oscuridad sin luz Y con la oscuridad sin luz Me gustaba en la oscuridad sin luz Y mi corazón se redactó Mira que no me gusta, mira que no me gusta Así, así, así hay guerrilla Mira que no me gusta Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Mira que no me gusta, mira que no me gusta Amar que me nace del alma Y no puedo arrancar este amor Tú, mi vida, tú bien sabes Lo mucho que yo te he amado Por eso vivo la vida Siento amor desesperado Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por mi corazón A veces quiero llorar Y me quedo solito pensando Porque no se conmueve La pena que yo estoy pasando Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por mi corazón Ay, ay, ay Sacaría es farrella Para ti, para ti Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te hablo con el corazón, no te alentes por favor Porque con tu indiferencia, ahí aumenta más mi dolor Tú no sabes cómo duele amar si no será más Por eso vivo la vida sin tu amor desesperado Te amo, te amo, te amo, de mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo, pero sufre por ti mi corazón Porque no te conmueve la pena que no estoy pasando Pasas, no dices nada, te ríes de mi padecer Pero con tu indiferencia, ahí aumenta más mi querer Te amo, te amo, te amo, de mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo, de mi vida tú eres la razón ¿A qué me llamas si dices que no habrá mañana? Si cada día que nos vemos, solamente me amas mejor Soy un capricho, el sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Tú dices que está bueno que nunca podrías Hacerle la yo contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando, miguitas de pan No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando, miguitas de pan Caricias y besos que no volverán Beso de un capucho, sueño de una noche loca Beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podía